Como todos los jueves, es tiempo de hacer un repaso con los estrenos más esperados en la cartelera de cine. Continúa la exploración por el amplio universo de ficción de Marvel, con la primera cinta de uno de los villanos más icónicos como lo es Venom, el antagonista de la saga de Spider-Man. Pero en esta historia conoceremos los orígenes de este poderoso monstruo que se apodera del cuerpo del periodista Eddie Brock, que tendrá que enfrentarse a una red de la mafia norteamericana, protagonizada por Tom Hardy, Risa Med y Michelle Williams. En la aclamada cinta No te preocupes, no irá lejos, conoceremos a John Callahan, un hombre que a la edad de 21 años quedó paralítico luego de un accidente automovilístico. Y ahora, como parte de su tratamiento de recuperación, ha entrado a una terapia de dibujos donde desarrolló un cuento y hasta su propia autobiografía, con Joaquin Phoenix, Jonah Hill y Roni Mara encabezando el reparto. Juan Manuel Bernal e Ilitia Manzanilla nos llevarán a conocer a Sergio, un fotógrafo de guerra que por las complicaciones de su trabajo no pudo estar presente en el nacimiento de su hija y donde su novia perdió la vida. Ahora, a causa de eso, ha perdido la custodia de su hija y tendrá que robársela y dejar de verla por 23 años hasta su conmovedor reencuentro en La Gran Promesa. Punto Ciego es una comedia acerca de dos amigos, Colin, un sujeto que está a punto de cumplir su condena de libertad condicional, y Miles, un tipo experto en meterse en problemas. Ahora, un lío podría terminar con las esperanzas de Colin de un nuevo comienzo, todo por culpa de Miles. En ese momento, se pondrá a prueba su fraternidad, con David Jiggs y Rafael Casal. Por último, una historia de un futuro apocalíptico en Canadá. En un lejano poblado a las afueras de Quebec, los pobladores experimentarán cambios en su cuerpo, todo repentinamente, y ahora sienten deseos de probar la carne humana y acabar con sus semejantes. Esa es la trama de Los Hambrientos, protagonizada por Marc André Gondán y Monia Chocri. Para Blabla Show, Carlo Banegas. Sipo. Sipo.